... 5, 6, 7 y no me caen tan bien no me caen de todo el mundo por ejemplo, hay alguna competencia yo sé, pero ahora como a regalar contra ellos me siento un poquito mal Y nunca pensé que me iba a costar mover la cadera, pero me está costando un poquito, un poquito. Creo que lo vamos a hacer esta semana.